El verano ya llegó, empaquemos con emoción, salgamos ya, va a ser genial, bros no puedo esperar Campamento de los superhéroes, campamento de los superhéroes Si en el lago saltaremos a ellos, hay canoa, y con ellas ganaremos De las estrellas brillar, llegó el amor, dame un beso Mucha acción con una nueva amiga, no quiero que se acabe el campamento de los superhéroes Campamento de los superhéroes, al baviscos, y cantando todo Saltar como loco no te hace mal, y darán los recuerdos que no olvidarás ¡Un momento! ¡Shh! ¿Qué fue eso? Hay algún es el busto de allá ¡Wow! ¡Es un oso! ¡Corre, corre, corre, corre! El verano, di, pep, tro Campamento de los superhéroes, campamento de los superhéroes Supercampamento de Héroes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!